Atlético de San Luis anunció de manera oficial su segunda incorporación para el siguiente torneo. El defensa mexicano David Andrade se suma al cuadro potosino para el clausura 2023, procedente de Santos Laguna, con más de 3.000 minutos en la Liga MX jugados con Chiapas y Santos Laguna. Andrade es la segunda incorporación de Atlético de San Luis. David debutó en Liga MX en el clausura 2015 con Chiapas y fue parte del plantel campeón del clausura 2017 con Santos Laguna. Tras finalizar las pruebas médicas, David mencionó estar feliz de llegar a la capital potosina, deseando llegue el día de debutar en el Alfonso Lastras frente a la afición de Atlético de San Luis.